Bueno, vamos a hacer unos donuts falsos, quita antojos, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí esto de estar tanto en casa, pues me pica el gusanillo más de lo acostumbrado. Así que vamos a hacer esto. Primero ponemos en un cuenco media tableta de chocolate negro y una cucharadita de aceite de coco. Y vamos a llevarlos al microondas para que se ven. Como ven, ya tenemos por aquí el chocolate derretido con el aceite de coco. Así que lo que vamos a proceder a hacer ahora es echarle endulzante de vainilla, a gusto. Bien, vamos a ponerle ahora, mezclar muy bien. Vamos a poner ahora una cucharada. Una cucharada de pasas de uva. Una cucharada de amaranto hinchado. Una cucharada de mijo hinchado. Y una cucharada de quinoa hinchada. Vamos a ver qué tal va. Una cucharada de cada uno. ¿Vale? Vamos ahora a ir poniendo en cada uno la preparación. Y a ir apretando siempre. Y lo vamos a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!